muy buenas a todos como andan les doy la bienvenida a historias para un café este va a ser un vídeo interesante porque vamos a hablar de una de las polis griegas más importantes pero que a su vez posee mucho material de series películas e incluso cómics que han hecho que esta ciudad se convierte en un símbolo de admiración en los tiempos modernos pero a su vez hablar de esparta es un poco complicado porque muchas cosas van a ser muy diferentes a lo que conocemos así que va a ser un vídeo interesante desde ese punto ver cuántas cosas conocemos por la cultura popular y cuántas son realmente históricas en caso de que este tipo de vídeos de culturas antiguas te gusten te invito a suscribirte que es gratis y te mantiene al tanto de los nuevos vídeos que se van subiendo también antes de comenzar el vídeo quiero agradecer a los miembros que apoyan a este espacio para que podamos continuar con nuestra tarea de brindarles nuevo contenido ahora sí comencemos con el vídeo esparta fue la capital de la conia y una de las polis griegas más importantes junto con atenas tebas y corinto estaba situada en la antigua grecia en la península del peloponeso a orillas del río brotas entre los montes taigueto y parnón para el 650 antes de cristo la ciudad ya era una potencia militar en el conjunto de la antigua grecia gracias a su poderío militar esparta fue una de las ciudades que lideraron a los aliados griegos durante las guerras médicas en la primera mitad del siglo 5 antes de cristo entre el 431 y el 404 antes de cristo esparta fue la rival de atenas en la guerra del peloponeso de la que salió victoriosa pagando un alto coste la derrota de los espartanos ante la ciudad de tebas en la batalla de leutra librada en el 371 antes de cristo marcó el final de su hegemonía aunque mantuvo su independencia política hasta la conquista romana de grecia en el 146 entonces comenzó para la ciudad un largo periodo de declive que tocó fondo en la edad media cuando los espartanos se trasladaron a mistrá la moderna esparta es la capital de la unidad periférica griega de la conia y el centro de una zona que vive de la agricultura esparta fue una ciudad única en la antigua grecia por su sistema social y su constitución que estaban completamente centrados en la formación y la excelencia militar sus habitantes estaban clasificados en varios estatus los homo y hoy gozaban de todos los derechos los motás eran los nacidos fuera de la ciudad pero criados como espartanos los pereyekos eran los libertos y los hilotas eran los ciervos los homo y hoy recibían una rigurosa educación espartana como por ejemplo la agoge que estaba centrada en la guerra gracias a la cual las falanges espartanas eran consideradas las mejores en batalla las mujeres espartanas gozaron de más derechos e igualdad con los hombres que en ningún otro lugar de la antigüedad clásica aunque esparta nunca llegó a tener tantos habitantes como atenas y en la actualidad sólo quedan ruinas de la antigua polis su idiosincrasia fascinaba incluso a sus coetáneos y la admiración por la cultura lacónica ha pervivido hasta la actualidad antes de meternos de lleno en la historia de esta polis conozcamos su geografía el estado espartano se extendía según tus ídides por las dos quintas partes del pelo poneso es decir alrededor de 8.500 kilómetros cuadrados y el triple que su rival el estado ateniense constaba de dos regiones principales separadas por montañas laconia y mesenia laconia en sentido estricto era el territorio delimitado por los montes taigueto al oeste y parnón al este entre ambas montañas estaba el fértil valle del río eurotas victoriosa en la batalla de los 300 campeones en el 545 antes de cristo esparta arrebató a argos el control de la meseta de sinuria llegando hasta el territorio de tirea situada al nordeste de esparta mesenia conquistada a raíz de las guerras del mismo nombre se extendía al oeste de taigueto hasta el mediterráneo limitaba el norte con el valle del río neda incluía varias montañas como la siparicia que se extienden hacia el sur por el ejaleo y al este por el itome en el centro se encuentra el valle de mesenia bañado por el río pamiso al norte estaba la llanura esteníclaro y al sur la llanura costera llamada macaria a estas regiones se sumaban la isla de cítera y las regiones montañosas de ciritis y bel minatis al norte de la conia esparta propiamente dicha se componía de cuatro pueblos en realidad cuatro aldeas limnas sin osura mesoa y pitana que no estuvieron plenamente unidas por cinesismo en la época clásica en fecha desconocida se unió la aldea amiclás distante algunos kilómetros la ciudad estaba emplazada en la ribera del río brotas llanura aluvial delimitada por las cordilleras del taigueto y parnón que se prolongan hasta la costa donde forman los promontorios del golfo de la conia ya teniendo en cuenta dónde estaba ubicada esparta empecemos por el origen de esta nación heródoto menciona que los orígenes del pueblo espartano se remontan a los helenos quienes gobernados sucesivamente por los reyes de eucalión helen y doro fueron desplazándose hacia el sur fueron derrotados por los cadmeos tomaron el nombre de macetnos y al llegar al pelo poneso se nombraron dorios esto es una racionalización de mitos del origen griego en el cual se explica una invasión extranjera al actual territorio griego los arqueólogos han descubierto 21 sitios micénicos habitados en la conia incluyendo el amicleo y el menelion que podrían haber sido utilizados en la época clásica y serían los restos de la esparta homérica el regreso de los heráclidas ha sido interpretado como la versión mítica de una invasión de los dorios un pueblo del norte que hablaba griego parece que en realidad no fue una invasión sin una larga asimilación la polis se fundó tras la conquista de la conia por los dorios al principio estuvo minada por disensiones internas las reformas en el siglo 7 antes de cristo fueron un verdadero punto de inflexión en la historia de la ciudad a partir de entonces todo se encaminaría a reforzar su poderío militar y esparta se convertiría en la ciudad hoplita por excelencia esparta sometió a la totalidad de la conia comenzó por conquistar toda la vega del eurotas para rechazar a los de argos y asegurarse la hegemonía de toda la región la segunda etapa consistió en la anexión de mesenia esparta era ya la ciudad más poderosa del área con arcadia y argos como únicos rivales a mediados del siglo 6 esparta sometió también las ciudades de arcadia y derrotó a argos dejándola totalmente debilitada todas ellas se verían forzadas a firmar pactos por los que reconocían la hegemonía de esparta fue en el marco de estas luchas con los argivos que esparta adoptó el estilo hoplita de combate aproximadamente entre los años 680 y 660 durante el siglo 6 los espartanos mantuvieron una activa política exterior que incluía la alianza con creso de lidia frente a la amenaza persa en el 546 antes de cristo también combatieron a los tiranos de grecia y depusieron a muchos de ellos fracasando frente a otros como polícrates de samos que resistió a la invasión espartana sin embargo apoyaron a tiranos que les pudieran ser favorables y en atenas intentaron restaurar a los pisistrátidas pero la oposición del influyente corintio lo impidió pasemos a hablar sobre los diferentes conflictos que llevaron a la expansión del territorio espartano y a su caída en el siglo 6 esparta se había interesado por el asia menor entre otras cosas suscribiendo una alianza con creso rey de lidia al comienzo del reinado de clómenes primero se mostraría más aislacionista rechazando apoyar la revuelta de las ciudades de jonia contra los medos en el 499 para centrarse en consolidar su propio imperio del peloponeso cuando clómenes logró desembarazarse de de marato en el 491 las cosas iban a cambiar los espartanos arrojaron a un pozo a los emisarios de darío primero llegados para reclamar la tierra y el agua acto simbólico de aceptación de la hegemonía universal de los aqueménidas y despacharon refuerzos a los atenienses que llegaron a maratón demasiado tarde para participar de la gran victoria ateniense en el año 481 jerges primero reclamó de nuevo la tierra y el agua a todas las ciudades griegas esparta fue la que se le confió encabezar la liga helénica incluyendo la flota a la que se sumaba la gran flota que poseía atenas para así detener el abastecimiento de los persas por mar persia entró por el el esponto con 250 mil hombres al menos para ocupar la hélade aunque los griegos estimaban que eran un millón dato a tener en cuenta dado que una vez que persia llegó hasta corinto jerges ordenó la retirada del grueso de sus tropas la estrategia fue defender la invasión por dos vías atenas se ocuparía por mar de la flota persa y esparta se encargaría de la vía terrestre esperándolos en el muy estrecho paso de las termópilas al mando de su rey leónidas primero esparta envió un pequeño número de soldados 300 espartiatas llevando refuerzos de algunos espartanos más e hílotas una suma total de 7 mil soldados aliados que en su mayoría no llegaron a luchar en este desfiladero el paso donde los espartanos plantaron batalla era muy angosto de unos 10 a 20 metros donde los persas no podrían desplegar sus fuerzas mantener la posición en ese estrecho desfiladero era importante ya que era el paso directo al territorio griego enfrentados los ejércitos los persas propusieron a los espartanos que se rindieran y entregaran sus armas a lo que repusieron con la ya popular frase vengan a buscarlas defendieron valerosamente el desfiladero de las termópilas durante una semana retrasando en forma notable el avance de los persas lo que permitió al resto de las ciudades griegas la evacuación hasta ese momento sólo habían sido intentos frustrados de los persas frente a una muralla impenetrable de lanzas y escudos espartanos que en aquellos momentos de la batalla habían realizado una masacre sufriendo muy pocas bajas la batalla se vio interrumpida por una misteriosa lluvia torrencial nada común siendo agosto que detendría todos los ataques al final del sexto día leónidas ordenó la retirada de todos los aliados griegos quedando solamente los 300 soldados espartanos en la posición los persas hallaron un paso alternativo por detrás de la montaña donde leónidas encomendó que los soldados fosidios se mantuvieran allí pero terminaron por superar la defensa y pasaron al otro lado rodeando a los espartanos de frente y por detrás según relatos históricos pese a la gran superioridad numérica de los persas no estaba haciendo fácil hacerse con el paso por lo que jerges ordenó a sus arqueros oscurecer el cielo con flechas muriendo así sus propios soldados y la guarnición espartana fue finalmente aniquilada según los cálculos actuales los persas tuvieron entre 25.000 y 40.000 bajas casi una cuarta parte de sus efectivos ya con el paso liberado el ejército aqueménida se abalanzó sobre el territorio griego quedando a atenas ya evacuada a su merced la flota de los aliados griegos ocasionó severas bajas a las persas pero no la alcanzó por lo que se replegó hacia el sur en salamina en contrapartida la total victoria naval de salamina fue obra de los atenienses al mando de temístocles con el apoyo secundario de la flota espartana a las órdenes de uribiades quien propuso replegarse y plantar nuevamente otra barra defensiva en el itzmo de corinto de un ancho de 8 kilómetros el imperio aqueménida destruyó atenas y el oráculo de delfos prácticamente toda grecia estaba invadida a excepción de corinto y mesenia región que dominaba esparta precisamente en el paso más angosto de corinto es donde los aliados griegos se apostaron defendieron allí la posición durante un año hasta que triunfaron en la batalla de platea toda grecia estaba arrinconada en la última porción de su territorio mesenia los aliados griegos y todas las fuerzas de la élade estaban apostadas en el itzmo de corinto un terreno estratégicamente angosto para no librar batalla a campo abierto ávida cuenta de que volvían a estar en inferioridad numérica las ciudades históricamente enfrentadas esparta y atenas continuaban siendo aliadas tras arrasar con atenas y demás ciudades gerges ordenó la retirada del grueso de sus tropas para evitar pérdidas económicas tras numerosas ofertas de paz por parte de los persas se libró finalmente en el 479 la batalla de platea con la victoria griega bajo el mando de los generales pausanias y leotiquidas segundo ya terminada la guerra los persas supervivientes fueron tomados como esclavos y gran parte de la élade quedó destruida con el restablecimiento de la paz esparta propuso abandonar a su suerte las ciudades jonias demasiado lejanas pero tropezó con la oposición de atenas lo mismo que en su sugerencia de expulsar de la anfitonía de delfos a las ciudades culpables de medismo o alianza con los persas es decir las de tesalia apenas terminadas las guerras médicas esparta se inquietó por el creciente poderío de una atenas enardecida por sus victorias contra los persas presionada por egina y corinto esparta prohibió a atenas reconstruir sus murallas destruidas por los persas esto no impidió que atenas abandonara la liga helénica para fundar la liga de delos esparta no llegó a desencadenar una guerra y las relaciones se mantuvieron estables hasta el 462 año en el que desdeñó y envió de vuelta a un contingente ateniense dirigido por simón que había acudido a socorrerla en plena revuelta de los silotas esto supuso la ruptura sellada con la condena del ostracismo del espartófilo simón por sus compatriotas de atenas las hostilidades propiamente dichas comenzaron en el 457 a requerimientos de corinto en la batalla de tanagra fue la primera vez en que se enfrentaron los ejércitos atenienses y espartanos tras una serie de victorias y derrotas por ambos bandos se alcanzó una paz inestable que duraría cinco años en el 446 las revueltas de mégara y eubea reavivaron el conflicto esparta a la cabeza de las ciudades coaligadas arrasó el ática el propio rey espartano plisto anacte fue acusado de corrupción por no haber proseguido la ofensiva y condenado al exilio en el 433 por último el asunto de córcira dio lugar al estallido de la guerra del peloponeso la guerra se prolongaba demasiado pericles decidió abandonar el ática al pillaje sistemático de los espartanos acogiendo a la población dentro de los muros largos que unían atenas con su puerto el pireo en el 425 se produjo la humillante derrota de bacteria donde 120 iguales pertenecientes en su mayor parte a las grandes familias de esparta fueron capturados en un islote la ciudad tendría que rendir la flota para recuperar a sus soplitas el golpe fue traumático era la primera vez que se veía a los iguales rendirse en vez de combatir hasta la muerte en el año 421 se firmó con el estrategu ateniense nicías una paz largo tiempo anhelada pese a todo las tensiones prosiguieron esparta y atenas chocaron nuevamente en el 418 por una disputa territorial en mantinea atenas decidió que esparta había roto los tratados y la guerra comenzó en el 415 los atenienses organizaron una expedición contra sicilia que concluyó en desastre ya que la mayoría de los barcos terminaron destruidos la revuelta de la ciudad de jonias de la liga de delos permitió a esparta imponerse en el campo de batalla en el 404 una atena sitiada terminó por capitular esparta obligó a atenas a cortar los muros algo menos de dos kilómetros por cada extremo y a unirse a la liga del pelo poneso los espartanos sin embargo titubeaban respecto al sistema de gobierno que impondrían a la ciudad todo el mundo estaba de acuerdo en la necesidad de poner fin a la democracia ateniense pero se dudaba entre una oligarquía radical bajo tutela espartana y otra más moderada sin guarnición espartana para sostenerla el general disandro gran artífice de la victoria contra atenas impuso el gobierno de los 30 tiranos de corta duración aunque agobiante para los atenienses por los altísimos impuestos que estaban obligados a pagar al mismo tiempo pausanias permitió el derrocamiento y la huida de los 30 y de sus partidarios y apoyó en cambio a los oligarcas moderados que se habían quedado en atenas al regresar a esparta pausanias sería juzgado y ocho años después de haber sido absuelto se vería condenado cuando atenas volviera a tomar las armas contra esparta esparta se había lanzado a la guerra del peloponeso bajo la bandera de la libertad y de la autonomía de ciudades amenazadas por el imperialismo ateniense pero tras haber vencido haría otra cosa impuso tributos gobernantes títeres e incluso guarniciones a partir del 413 tucídides la describía como la potencia que ejerce sola desde ahora la hegemonía sobre toda grecia esparta cambió en consecuencia de política ante persia haciéndose la portavoz del pan helenismo en primer lugar se produjo la expedición de los 10.000 derrotada en el 401 antes de cristo en el 396 el diarca agesilao segundo fue enviado para derrocar a tiza fernes sátrapa de caria y proteger a las ciudades griegas los sueños imperiales de agesilao terminaron rápidamente porque se le convocó de vuelta a causa de los acontecimientos en grecia atenas tebas argos y otras ciudades se habían revelado contra esparta era el inicio de la guerra de corinto la coalición fue derrotada por esparta en coronea y nemea en el 394 pero esparta perdió la hegemonía marítima que tenía por entonces entre tanto los persas se lanzaron a una contra ofensiva y atenas reconstruyó sus largos muros bajo la amenaza esparta terminó por firmar la paz de antálcidas tanto con los griegos como con los persas en el 386 esta paz protegida por el gran rey persa permitía en realidad a esparta continuar su política imperialista con la excusa de proteger la autonomía de las ciudades más pequeñas esparta obligó a argos a conceder a corinto su independencia e incluso a olinto a respetar la autonomía de sus ciudades de la calcídica en el 378 sin embargo el conflicto volvió a aparecer tras una raza espartana contra el pireo concluyó con la paz entre atenas y esparta en el 371 preocupadas ambas por los avances de tebas en el siglo quinto antes de cristo los espartanos propiamente dichos los iguales representan una pequeña parte de la población global de la ciudad en el 480 el rey de marato estima el número de hoplitas movilizables en algo menos de 8.000 esta cantidad caerá a lo largo del siglo 5 principalmente a causa del terremoto del 464 que según plutarco destruyó el gimnasio matando a toda la efebía de esparta así también como a la revuelta de los silotas que supuso 10 años de guerrilla así cuando se dio la batalla de neutra en el 371 no había más que 1200 hoplitas movilizables de los cuales 400 murieron durante el combate el número de los periecos era superior al de los iguales se puede estimar que había unas 100 aglomeraciones de periecos pues dice estrabón que esparta era conocida como la ciudad de las cien villas los silotas o ciervos pueden calcularse entre 150.000 y 200.000 de acuerdo con tus idides se trataba del grupo servil más numeroso de grecia la hegemonía espartana fue clara entre el 403 y el 371 tras la batalla de neutra no solamente perdió esparta dicha hegemonía sino también la mayor parte de mesenia y la liga del peloponeso que quedó disuelta la irrupción de macedonia en la arena política griega tampoco mejoraría las cosas en el 330 antes de cristo el rey ágis tercero atacó antípatro lugar teniente de alejandro magno a la cabeza de una coalición peloponesa pero fue vencido y muerto en la batalla de megalópolis durante la guerra la miaca a la muerte de alejandro magno en el 323 esparta se hallaba demasiado débil para participar la debilidad de esparta permitiría medrar a la liga aquea mientras que las revoluciones de ágis cuarto y cleómenes tercero minaban las instituciones de la ciudad este último se enfrentó con algún éxito a los aqueos pero la intervención macedonia de antígono tercero supondría la terrible derrota de celacia que condujo a la toma de esparta en el año 222 que por primera vez en su historia la ciudad se vio vencida puertas adentro esparta que venía de recuperarse de una debilidad militar alarmante perdió a casi todos sus hombres aptos para el ejército para recuperar su poder esparta se vio forzada a realizar alianzas estratégicas en el 207 llegó al trono navis que poco después se convertiría en tirano de esparta y reiniciaría la guerra contra los aqueos en el 205 esparta se alió con roma modificando de raíz el equilibrio de fuerzas en la región los aqueos se apresuraron a firmar también tratados con roma enemistada por entonces con macedonia en el 197 roma en alianza con las demás ciudades griegas se volvió contra esparta que se vio obligada a firmar la paz en el 195 perdió con ello una parte importante de su territorio el derecho a reclutar periecos su puerto en guitión y casi toda su flota en el 192 la liga aquea obligó a esparta a ingresar en sus filas los espartanos se vieron forzados a derruir sus muros los primeros de su historia que navis había mandado edificar libertar a los silotas y a abolir la gogue o la educación específicamente espartana se creó una situación de gran inestabilidad social que no se se creó en el norte de maría hasta el 180 cuando quedaron sin efecto las prohibiciones y regresaron los exiliados las tensiones con la liga aquea sin embargo no habían terminado en el 148 los aqueos atacaron y derrotaron a esparta roma intervino exigiendo que esparta y corinto quedaran separadas de la calla los aqueos furiosos retomaron las armas pero fueron aplastados por roma en el 146 esparta se hallaba en teoría en el bando vencedor pero en la práctica perdió sus ciudades periecas que formaron por su cuenta la alianza de los laque demonios esparta no era ya más que una ciudad de segundo orden autónoma pero aislada muy lejos de su esplendor de antaño durante la dominación romana ya sin posibilidades militares políticas y económicas esparta se concentró en la educación espartana ésta se endureció atrayendo a los turistas ávidos de ritos violentos y extraños esparta había pasado a ser un circo romano de este modo los combates rituales que tradicionalmente se habían disputado en el santuario de artemisa ortia bajo la dominación romana pasaron a convertirse en la dimastigosis los niños eran flagelados en ocasiones hasta la muerte la multitud que acude al espectáculo es tan numerosa que se hace necesario construir un anfiteatro delante del templo para poder acomodarla este espectáculo atraía turistas hasta el siglo 4 de nuestra era como lo testimonian libano esparta los bizantinos edificarían luego la ciudad de mistra cerca de las ruinas de la antigua esparta ahora que ya conocemos desde su origen hasta su caída podemos empezar a tocar cada tema por separado para conocer mejor la cultura de esta nación empezando por su ejército el ejército espartano era una de las más importantes fuerzas militares de la historia de la antigua grecia el ejército constituía el pilar principal del estado espartano en el cual la primera y principal obligación de sus ciudadanos era convertirse en buenos soldados precisamente los soldados espartanos eran los más disciplinados entrenados y temidos de la antigua grecia en los momentos de mayor apogeo de esparta entre los siglos 6 y 4 antes de cristo era común en grecia afirmar que un soldado espartano valía lo que varios hombres en cualquier otro estado el ejército espartano estaba basado en la infantería y para luchar formaban en falanges utilizaban la falange al estilo clásico en una línea única con una profundidad uniforme de entre 8 y 12 hombres cuando luchaban junto con sus aliados los espartanos normalmente ocupaban el flanco honorario que era el lado derecho los espartanos usaban el mismo equipamiento típico de los soplitas de la antigua grecia las marcas distintivas de los espartanos eran su túnica y su manto de color carmesí así como el pelo largo que los espartanos mantuvieron durante mucho tiempo para los espartanos el pelo largo era símbolo del hombre libre por otro lado para los griegos del siglo 5 antes de cristo su peculiar asociación con los espartanos había llegado a hacer que tuviese el significado de simpatía política a favor de estos el ejército estaba dividido en cuatro clases infantería pesada que estaba formada por los ciudadanos plenos conocidos como homo y hoy o los iguales así como también espartatas portaban el clásico casco con cresta coraza de lino tórax escudo oplón de más de un metro de diámetro la lanza doris de aproximadamente dos metros de largo y el cifós arma de doble filo de unos 40 centímetros se calcula que el espartiata portaba un equipo superior a los 20 kilos la infantería ligera eran los periecos no ciudadanos de condición libre generalmente mercaderes artesanos y marineros esta clase dentro del ejército llevaba a cabo trabajos militares auxiliares carecían de protecciones en sus cuerpos y utilizaban armas arrojadizas especialmente jabalinas su estrategia consistía en atacar por sorpresa y retirarse del campo de batalla luego tenemos a las tropas de escaramuzas la clase más numerosa eran los silotas incluía a los sonderos y utilizaban municiones de plomo que recibían el nombre de glandes por último teníamos a la caballería ligera los espartanos no llegaron a tener caballería propia hasta las épocas más tardías de la guerra del peloponeso el papel de los caballeros sería casi exclusivamente auxiliar dedicándose a la exploración y a la protección de las tropas de infantería así como también al hostigamiento a distancia o a la persecución del enemigo durante la huida por otra parte la población de espartiatas se dividía entre distintos grupos en función de su edad los más jóvenes menores de 20 años se consideraban más débiles debido a su falta de experiencia y a los más mayores de más de 60 años o en épocas de crisis de 65 sólo se les llamaba a las filas en caso de emergencia el ejército completo de esparta era dirigido oficialmente en la batalla por los dos reyes en un inicio los dos reyes acudían al mismo tiempo a la batalla y dirigían las operaciones bélicas desde la vanguardia pero a partir del siglo 6 se decidió enviar sólo a uno permaneciendo el otro en la ciudad los reyes iban acompañados por un selecto grupo de 300 hombres que componían la guardia real y que recibían el nombre de jipeis o los caballeros a pesar de su título se trataba de hoplitas de infantería al igual que todos los demás espartitas justamente los jipeis eran los 300 soldados que acompañaron al rey leónidas primero en su famosa batalla contra los persas en las termópilas el ejército espartano ofrecía un sacrificio a los dioses para saber su disposición al respecto tanto cuando partían de esparta y atravesaban los límites de su territorio así como también lo hacían todas las mañanas previas a la batalla el rey o los oficiales eran los encargados de hacerlo y si los presagios no eran favorables el jefe podía rechazar seguir marchando o enfrentarse al enemigo pasemos a conocer ahora parte de la organización de la ciudad sistema político economía las asambleas los reyes la jerusia y los érofos el sistema político espartano así como el educativo se atribuyen al mítico licurgo en el siglo 7 antes de cristo la gran retra fue probablemente no escrita y debió elaborarse durante las guerras mesenias que provocaron la crisis de la aristocracia y de la ciudad entera a fin de garantizar su subsistencia se instituyó la eunomia o igualdad de todos ante la ley con el propósito de eliminar privilegios y descontentos pero a diferencia de atenas la eunomia espartana era sinónimo de una enorme disciplina todos los miembros de la ciudad hubieron de hacer sacrificios la corona la aristocracia y el pueblo el sistema de licurgo busca una simbiosis en la que coexisten los diversos sistemas políticos conocidos en el ámbito griego la diarquía donde hay dos reyes la oligarquía la tiranía y la democracia el modelo económico de esparta se basaba en una ideología anti económica particularmente fuerte en teoría estaba prohibido a los homo y hoy o los iguales ejercer una actividad productiva que constituía el dominio exclusivo de los periecos e ilotas estos últimos eran los responsables de explotar los terrenos de los espartiatas a los cuales pagaban un alquiler al igual que los griegos en general los periecos se dedicaban principalmente a la agricultura y probablemente también a la artesanía y el comercio la mayoría de los historiadores coinciden en que durante la época arcaica esparta no tenía una ley que prohibiera el dinero varios testimonios también atestiguan que los lacedemonios hicieron uso de la moneda en la era clásica a raíz de la guerra del pelo poneso la ciudad se preguntó sobre la oportunidad de acuñarlas y emitirlas finalmente decidió mantener su moneda de hierro para intercambios privados y reservar el uso de metales preciosos para los negocios del estado se unió a las filas del resto de grecia a principios del siglo 3 desde el reinado de areo primero que al igual que los monarcas helenísticos emitió monedas con su efigie y su nombre a pesar del igualitarismo de la reforma de licurgo la riqueza se distribuía muy desigualmente entre los espartanos heródoto menciona a individuos de nacimiento distinguido y de los más ricos de la ciudad en el siglo 4 antes de cristo aristóteles señala que algunos poseían una gran riqueza mientras que otros casi no tenían nada y que la tierra se concentraba en manos de unos pocos si lo que refiere plutarco es creíble sólo 100 personas poseían tierras en el siglo 3 antes de cristo la asamblea es la reunión de todos los iguales en plenitud de todos sus derechos convocados en fechas fijas posiblemente una vez al mes corresponde a la asamblea aprobar o no las propuestas de los éforos aunque sin debatirlas pues parece que sólo un pequeño grupo de ciudadanos tenía derecho a tomar la palabra ya sea por aclamación o más raramente por desplazamiento de los votantes también la jerusía le somete sus proyectos aunque el voto de la asamblea no es vinculante y los ancianos pueden considerar que el pueblo se ha equivocado por último correspondía a la asamblea elegir a los reyes éforos y a los gerontes por un sistema que aristóteles consideraba pueril unos cuantos magistrados desde un lugar cerrado medían la intensidad de las aclamaciones que recibía cada candidato en realidad el funcionamiento de la asamblea en esparta nos es poco conocido se ignora por ejemplo si estaba permitido que cualquier ciudadano tomara la palabra para proponer una ley o enmienda o si en definitiva la única misión de la asamblea era elegir a éforos y gerontes en opinión de aristóteles la asamblea tenía un poder tan limitado que ni siquiera la menciona como elemento democrático dentro del régimen político espartano al menos desde la reforma de licurgo en el siglo 8 antes de cristo esparta cuenta con dos reyes uno perteneciente a la dinastía de los ajíadas y el otro a la de los euripóntidas enraizadas ambas según la leyenda en dos gemelos descendientes de heracles los miembros de ambas familias no podían contraer matrimonio entre sí y sus tumbas se hallaban en lugares distintos algo para marcar es que ambos reyes tenían el mismo rango el poder real se transmitía al más próximo descendiente del próximo ostentador del poder más cercano a la realeza es decir que el hijo pasa por delante del hermano y que aún existiendo el derecho de primogenitura el hijo nacido cuando el padre ya rey tiene prioridad sobre aquellos nacidos antes de su advenimiento al trono en cualquier caso parece que los espartanos interpretaban con flexibilidad estas normas sucesorias los poderes de los reyes eran esencialmente militares y religiosos al principio los monarcas podían hacer la guerra al país que desearán y sus decisiones eran colegiadas a partir del 506 fecha del famoso divorcio de leucis los reyes harán sus campañas por separado en el siglo quinto parece que ya la asamblea la que vota la guerra y los éforos que deciden sobre la movilización el rey quien quiera que fuese es siempre el hegemón o comandante en jefe durante las campañas militares tiene autoridad sobre los demás generales puede acordar treguas y combate en primera línea en el ala derecha y es protegido por su guardia de honor de 100 hombres los hippies la jerusia o consejo de ancianos estaba constituida por los dos reyes y por otros 28 hombres mayores de 60 años elegidos por aclamación de la asamblea tras presentar su candidatura elegidos por su sensatez y capacidad militar la mayoría de los gerontes pertenecían a las grandes familias de esparta pese a que en teoría cualquier ciudadano aún sin fortuna o rango elevado podía presentarse al cargo el papel político de la jerusia era de gran importancia y no rendía cuentas a nadie parece que a ella le correspondía el monopolio de la propuesta y elaboración de nuevas leyes estaba encargada de gestionar todos los asuntos de política interna y tenía competencia para juzgar a los reyes también poseía en la práctica el derecho de veto sobre las decisiones de la asamblea aunque hasta el siglo 3 no se conoce ningún caso en el que lo hiciera efectivo los ancianos constituían también una especie de tribunal supremo que juzgaba los delitos y podía imponer la pena de muerte o la pérdida de los derechos cívicos reunidos con los éforos incluso tenían la potestad de juzgar a los reyes los éforos o supervisores preexistentes a la reforma el y curgo formaban un colegio de cinco magistrados elegidos por la asamblea para un mandato anual su rango era similar al de los reyes de los que constituían un auténtico contrapoder no eran reelegibles y al término de su mandato debían rendir cuentas si así lo exigían sus sucesores en este caso podían ser condenados incluso a la pena de muerte el colegio de los éforos fue lo más parecido a un poder ejecutivo moderno que llegó a conocer la antigua grecia como su nombre lo indica estaban encargados de supervisar a los reyes y al resto de los habitantes de la ciudad y su autoridad llegaba incluso al mismo aspecto físico de las personas como su nombre indica derivado del verbo vigilar están encargados de vigilar a los reyes y a los habitantes de la ciudad y en particular para asegurarse del respeto de las tradiciones imponían sanciones y penas de prisión y podían ordenar ejecuciones también se hacían cargo de los asuntos exteriores ejecutando las decisiones de la asamblea ordenando movilizaciones y tomando cualquier decisión urgente que fuera necesaria uno de los éforos era el epónimo es decir daba su nombre al año aunque se desconoce la forma en que se le escogía los nombres de los otros los éforos aparecían detrás en los documentos oficiales por orden alfabético susceptibles de ser elegidos entre ciudadanos de extracción modesta eran un elemento de igualitarismo en la sociedad espartana el poder de los éforos fue tan amplio que aristóteles lo equipara al de los tiranos en realidad su función teórica era la de representar al pueblo y de hecho cicerón les compara en la república a los tribunos de la plebe todos los meses los reyes juraban respetar las leyes mientras que los éforos juraban defender el poder real pero a su vez lideraban a las polis los ciudadanos espartanos representaban sólo una pequeña parte de la población total de la ciudad según isócrates 2000 dorios invadieron la coña simplemente su posición sin valor real aristóteles informa que según algunos los espartanos eran 10.000 bajo los primeros reyes de nuevo es difícil creer en esta cifra redonda la primera mención fiable es la proporcionada por heródoto en el 480 antes de cristo el rey de marato estimó que el número de hoplitas movilizables era un poco más de 8.000 un año después 5.000 hoplitas espartanos estuvieron presentes en la batalla de platea la educación espartana o el agogué es un sistema educativo introducido a partir del icurgo se caracteriza por ser obligatoria colectiva pública y destinada en principio a los hijos de los ciudadanos lo que se sabe sobre ella no es todo ya que la mayoría de la fuente son un poco tardías experimentó al menos una interrupción impuesta por la liga aquea en el siglo 3 antes de cristo y tal vez otra en el siglo 2 antes de cristo por lo tanto es difícil saber en qué medida las descripciones helenísticas y romana también pueden aplicar al período arcaico y clásico parece que en ocasiones se debió admitir a ilotas o periecos y los hijos del célebre mercenario ateniense genofonte se educaron en esparta la educación espartana estaba enfocada principalmente a la guerra y el honor hasta tal punto que las madres espartanas decían a sus hijos al partir hacia la guerra vuelve con el escudo o sobre él en referencia a que mantuviesen el honor o no se rindiesen nunca aunque con ello perdieran la vida esparta practicaba una rígida eugenesia apenas nacido el niño espartano era examinado por una comisión de ancianos en el pórtico para determinar si era sano y bien formado en caso contrario se le consideraba una boca inútil y una carga para la sociedad en consecuencia se le conducía a la potetas lugar de abandono al pie del monte taigueto donde se le arrojaba un barranco si bien hay arqueólogos que han rebatido el infanticidio de recién nacidos con sus hallazgos la educación tenía reglas rigurosas de disciplina obediencia y sometimiento a la autoridad los padres no educaban a sus hijos ya que a partir de los siete años los niños pasaban a depender del estado y recibían una instrucción muy severa y una vida dura la cabeza rapada recibían una sola capa por año caminaban descalzos dormían sobre un jergón de juntos de leurotas quebrados a mano los niños aprendían técnicas de caza y lucha y se les daba gran importancia a los ejercicios físicos el objetivo de la educación era formar ciudadanos obedientes y valientes guerreros diversas competiciones tenían por objeto destacar a los más vigorosos y que mejor soportaban el dolor esta educación pretendía formar soldados obedientes y eficientes unidos al bien de la ciudad antes que a su gloria o bienestar personal se le esforzaba a buscarse su propio sustento mediante el robo las disciplinas académicas se centraban en los ejercicios físicos y el atletismo la música la danza y los rudimentos de la lectura y escritura los que no conseguían terminar la gogué no eran considerados espartanos con derechos por lo que a la educación de las niñas se refiere se encaminaba a crear madres fuertes y sanas aptas para engendrar hijos vigorosos por ello insistía igualmente en la educación física así como en la represión sistemática de los sentimientos personales en aras del bien de la ciudad terminaba a la edad de 14 o 15 años edad en la que contraían matrimonio con un soldado y pasaban de la vida pública a la privada las mujeres de esparta disfrutaban de un estatus poder y respeto desconocidos en el resto del mundo clásico aunque las espartanas estaban oficialmente excluidas de la vida militar y política gozaban de alta consideración como madres de los guerreros espartanos cuando los hombres se dedicaban a actividades bélicas las mujeres se responsabilizaban de dirigir las propiedades tras las largas guerras del siglo 4 entre el 35 y el 40 por ciento de las tierras y propiedades de esparta quedó en manos de mujeres era la forma más prestigiosa de propiedad privada en el período helenístico algunos de los espartanos más ricos eran mujeres controlaban sus propiedades así como la de los parientes que habían partido con el ejército las espartanas no solían casarse antes de los 20 años y al contrario que los atenienses llevaban ropa corta y ligera y se movían con toda libertad como también es sabido que la mujer espartana podía tener amantes tanto las niñas como los niños varones recibían educación y participaban en las gimnopedias en la fiesta de los desnudos el esposo visitaba a su esposa en secreto durante un tiempo después del matrimonio estas costumbres exclusivas de los espartanos han sido interpretadas con disparidad de opiniones una de ellas incide en la necesidad de disfrazar a la novia como hombre para ayudar al novio a consumar el matrimonio porque los varones no estaban acostumbrados a las miradas de las mujeres en el momento de su primer encuentro el rapto podría haber servido para alejar el mal de ojo y el corte del cabello de la esposa fue quizás parte de un rito de iniciación que marcaba su entrada en una nueva vida platón que admiraba la estructura legal y social de esparta afirmaba que la concesión de derechos políticos y civiles a las mujeres alteraría sustancialmente la naturaleza del hogar y del estado como en toda grecia la religión en esparta era el politeísmo la creencia múltiples dioses hoy llamado dodecateísmo ocupaba un lugar más importante que en otras partes de la hélade así lo atestigua el gran número de templos y santuarios 43 templos de divinidades 22 templos de héroes no menos de 15 estatuas de dioses y 4 altares a lo que hay que añadir numerosos monumentos funerarios urbanos ya que en esparta se enterraba a los muertos dentro de su perímetro se afirma que en el centro de la ciudad había un gran monumento consagrado a ares una de sus principales deidades las divinidades femeninas tenían un papel más importante que en otras partes de los 50 templos mencionados por pausanias 34 están dedicados a las diosas atenea bajo una gran cantidad de píclesis era la más honrada de todas apolo tenía pocos templos pero su importancia era crucial desempeñaba un papel en todos los principales festivales espartanos y el monumento religioso más importante de la conia es el trono de apolo en amiclas otro rasgo peculiar es el culto dispensado a los héroes de la guerra de troya según anaxágoras aquiles es honrado como un dios y tenía dos santuarios del mismo modo se veneraba agamenón casandra con el nombre de alejandra clitemnestra menelao y elena esparta también rendía culto a castor y pollux los dioscuros hijos gemelos de zeus píndaro los convierte en los administradores de esparta y la tradición hace de la ciudad su lugar de nacimiento su dualidad es una reminiscencia de los reyes se les atribuía una serie de milagros especialmente en defensa de los ejércitos espartanos finalmente heracles era también una especie de héroe nacional se dice que ayuda a tíndaro a recuperar el trono los 12 trabajos estaban ampliamente representados en la iconografía espartana y típicamente era la divinidad de los jóvenes en cuanto a las diferentes festividades cívicas tenemos varias la festividad religiosa de las carnias fue una de las fiestas religiosas más importantes de la antigua esparta y de muchas otras ciudades dorias celebradas en honor de apolo carneo al que se rendía culto en varias partes del pelo poneso había nueve festividades principales en el calendario espartano de entre los cuales la más importante eran las carnias y las gimnopedias las gimnopedias eran festividades religiosas y ejercicios de resistencia para los jóvenes espartanos las gimnopedias eran festividades religiosas celebradas en esparta en julio y agosto en honor de leto y de sus hijos apolo pitio y artemisa consistían esencialmente en bailes y ejercicios ejecutados por los jóvenes espartanos alrededor de estatuas que representaban a los dioses en cuestión situadas en un lugar del ágora llamado el coros coros de adolescentes de febos y de jóvenes adultos que se enfrentaban en bailes que imitaban los ejercicios de la palestra enteramente desnudos delante de los otros lacedemonios los extranjeros y los hilotas los solteros mayores de 30 años eran en cambio excluidos de la asistencia el espartano meguilo en las leyes la llama un temible endurecimiento de temibles ejercicios de resistencia que hay que soportar con la violencia de la canícula carneo o ganado deriva de carnos probatón en referencia quizá al que se sacrificaban las fiestas carnias los espartanos tenían la estricta obligación de celebrar las fiestas carnias que tenían lugar entre el día 7 y el 15 del mes carnio parte de agosto y parte de septiembre su duración era de nueve días a ellas se entregaban los espartanos con gran entusiasmo por encima de cualquier otra actividad y todos los ciudadanos varones debían ser purificados además durante las fiestas tenían lugar competiciones musicales representaciones teatrales danzas de jóvenes el sacrificio de un carnero y una comida comunitaria una barca portando la estatua de apolo carnio adornado con guirnaldas era llevada por toda la ciudad en recuerdo del barco en el que los heráclidas pasaron de naupacto al pelo poneso por el golfo de corinto la mitología cuenta que apolo los castigó enviándoles la peste que sólo cesó después de la institución de las carnias según pausanias las carnias buscaban aplacar la ira del dios y restaurar la comunión entre éste y el pueblo espartano el sacerdote que lleva a cabo los sacrificios era conocido como el ajetes de ahí que la fiesta también recibiera en ocasiones el nombre de ajetorias o ajetoreión el último día de las carnias coincidía con la luna llena y antes de que terminasen estas fiestas el ejército no podía abandonar el territorio espartano los gobernantes tenían prohibido llevar a cabo ninguna campaña militar declarar la guerra y cualquier acción diplomática era de hecho una tregua sagrada las fuentes disponibles sobre las carnias son principalmente de los gramáticos esiquio de alejandría y ateneo por último vamos a hablar de tres temas relacionados a la cultura la literatura el arte y los trabajos en bronce el primer ejemplo del alfabeto laconio se remonta a mediados del siglo 8 antes de cristo es la dedicatoria de un aríbalo de bronce encontrado en el menelion la nitidez de las letras incisas en una superficie bastante dura implica un cierto hábito y sugiere que la alfabetización ya estaba muy extendida en general se estima que se remonta alrededor del 775 antes de cristo a finales del siglo 7 esparta se enorgullecía de poseer uno de los más grandes poetas elegíacos griegos tirteo su origen ha sido discutido desde la antigüedad la suda un diccionario bizantino duda entre su nacimiento en esparta en mileto o en jonia de él se han conservado fragmentos de 11 elegías que concilian el ideal aristocrático heredado de homero y el ideal de la ciudad el orador licurgo hace notar que los espartanos que van a la guerra se reúnen para escuchar sus poemas al mismo tiempo al man fue llevado a esparta como esclavo y luego liberado por su amo sus poemas tenían tanto éxito que se leían todos los años durante el festival de las himnopedias esparta también sabe cómo traer poetas reconocidos como tales de gortina terpandro y timoteo de mileto varias tradiciones los muestran con sus cánticos para apaciguar una crisis que sacudió a la sociedad espartana convirtiéndola así en precursora del paricurgo en el siglo 6 antes de cristo según la tradición la ciudad albergó a uno de los maestros de la poesía lírica este sí coro se ha conservado de él un fragmento de una palinodia en el que niega que elena alguna vez fuera a troya probablemente por consideración a los espartanos que la consideraban una diosa a comienzos del siglo 5 simónides deseos escribió un elogio fúnebre a los guerreros caídos en la batalla de las termópilas que los espartanos parecen declamar cada año ante un monumento a estos muertos ya fuera en esparta o en termópilas curiosamente esparta ya no trajo poetas después de la llegada de este sí coro y no fomentó ningún autor el analfabetismo de los espartanos era proverbial en la época clásica entre los atenienses en realidad es más que probable que los reyes los oficiales generales esforo gerontes y pies supieran leer y escribir en cuanto a los ciudadanos comunes justino informa que durante las guerras mecenias los soldados espartanos escribían su nombre y apellido en planchas de madera que sujetaban a sus brazos una especie de antepasado de las placas de identificación militar plutarco también cita cartas enviadas por madres espartanas a sus hijos soldados es difícil saber si estas dos menciones son auténticas o no de una manera más creíble aristófanes menciona a una poetisa espartana clitágora y jamblico menciona a varios pitagóricos espartanos en el período helenístico esparta se abrió de nuevo a la literatura y produjo anticuarios es decir eruditos que se especializaron en las curiosidades de su propia historia el más conocido de ellos sosibio dejó una serie de tratados sobre cultos y costumbres espartanas de los cuales el gramático ateneo conservó algunos fragmentos al mismo tiempo las familias adineradas acostumbraban a enviar a sus hijos al exterior para completar su educación a causa de todo esto en la época romana es porque esparta se convirtió en uno de los centros griegos de educación superior el arte laconio floreció especialmente en el período arcaico sus principales modos de expresión fueron la cerámica el bronce y el marfil la contribución de la conia a la escultura está lejos de alcanzar la de otras regiones griegas pero se puede comparar con la de beocia esparta tenía una escuela de estilo de dálico en el siglo 7 cuya producción restante consistía esencialmente en figurillas de terracota los relieves funerarios del siglo siguiente son relativamente mediocres pero la estatua llamada leónidas sugiere que el resto de la producción podría haber sido de mejor calidad con respecto a la arquitectura tucidides observa si fuera desolada la ciudad de los laces demonios y sólo quedaran los templos y los cimientos de los edificios pienso que al cabo de mucho tiempo los hombres del mañana tendrían muchas dudas respecto a que la fuerza de los laces demonios correspondiera a su fama sin embargo esparta no está desprovista de monumentos como lo demuestran los capítulos que pausanias dedica a la ciudad podemos mencionar las esquías o de dónde forma circular el templo de atenea en el calcieco o la estoa persa cuya construcción fue financiada con los despojos de las guerras médicas si bien hoy es una ruina en las afueras de esparta podemos encontrar también el santuario de artemisa ortia esparta también se distinguió en la época arcaica por sus trabajos de bronce sus artesanos fundían figurillas cuyo ejemplo característico es el llamado caballo de la conia notable por la impresión de estabilidad y el poder contenido que desprende se caracteriza por una cabeza muy larga un cuello corto y una base rectangular con aberturas con un apéndice en el que se asienta la cola del animal está hecho a partir de un modelo de cera dura el bronce con una alta proporción de estaño es arrojado por las fosas nasales a un molde segmentado según la técnica de la cera perdida la estatuilla desmoldada no está sujeta a retrabajo este tipo de figura data de mediados del siglo 8 antes de cristo predomina entre el ex voto geométrico de olimpia la producción de figurillas de buena calidad persistió hasta el siglo 5 mientras que los caballos generalmente estaban concebidos para ser autónomos la mayoría de las otras figurillas están diseñadas para decorar artículos de lujo como espejos los artistas laconios también hicieron grandes vasos como la crátera de vix de un metro 64 de altura que data de finales del siglo 6 y de la que se desconoce su origen exacto así llegamos al final de un vídeo donde hemos podido descubrir no sólo la historia de esta gran nación sino también aspectos sociales políticos geográficos y culturales detalles que nos permiten tener una mejor idea sobre la importancia de esparta en la antigüedad y cómo se fue apagando con el tiempo por supuesto que su historia es mucho más extensa pero al menos con este vídeo tenés un resumen detallado de los aspectos esenciales de este pueblo espero que el tema haya sido de tu agrado de ser así te agradecería que puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas que ayuda que el canal siga creciendo esto ha sido historias para un café y nos veremos pronto hasta luego